Hola chivichicas, bienvenidos a mi canal de Luxerdos y hoy estamos en un nuevo video que os encontramos aquí en Minecraft Hardcore Y pues nada, estamos aquí en un nuevo episodio en el que te ahorita con los phantoms como dejan todo, como no me dejan de molestar vamos Bueno, en el episodio de hoy ya sabéis que normalmente hablo Minecraft Hardcore y tal En el episodio de hoy no sé, no sé muy bien lo que hablar, no sé, por ejemplo, hace unos días estaba en, bueno estaba hablando, ya sabéis que me conecto cada día en Discord 3-4 veces para leer un poco mensajes y tal, y bueno los mensajes de chat me los leo por encima, los privados ya me los leo entero La verdad, bueno si veo que es spam y tal pues no, pero bueno Hace unos días me vino un chaval y me dijo que si quería formar parte de su servidor, en plan, bueno de su servidor no Era un servidor que en teoría ya estaba creado, lo único que, bueno, llegó a ser de los mejores servidores no premium Que supongo que se refiere a Minecraft Bedrock, bueno hay Minecraft Bedrock, Minecraft Java Porque primero para empezar en Minecraft Bedrock no hay servidores no premium, lo siento Porque, o sea, no lo hay, o sea, en Minecraft Bedrock o pagas o, o sea, o tienes el juego de pago o no puedes jugar En Minecraft Java eso es distinto, ¿sabes? O sea, en Minecraft Java hay servidores en los que o pagas o no puedes jugar, ¿sabes? Pero en cambio en Minecraft Bedrock puedes jugar, hayas pagado o no, siempre vas, mientras tengas el juego vas a poder jugar a todos los servers, ¿sabes? La cuenta de Xbox es gratuita, así que adelante Entonces, claro, mejor es servidor no premium, supongo que era de Java Y, pues, que llegó a tener los mejores números y tal Pero que el propietario del servidor dejó de, bueno, de pagar el server, por así decirlo Porque ya no jugaba a Minecraft, no sé, o sea, partiendo de que eso es real No sé en qué momento dejas de pagar un servidor porque ya no juegas a Minecraft Que en teoría te sale rentable, ¿no? O sea, creo yo O sea, entiendo que los servidores son un negocio y entiendo que eso te sale rentable, vaya Tengo entendido que se sale ganando dinero y que hay gente que se gana la vida con eso, evidentemente Porque es lo único que hacen Pero, claro, o sea, que me vengas y luego me digas que has dejado de usar el servidor No sé, o sea, yo no sé si cobrabas 3 dólares, tío, pero... O sea, primero, que no te has... O sea, si no estabas cobrando, no te has sabido ganar No eres un buen jefe, ni mucho menos Porque, o sea, si no sabes ganarte la vida a base de un servidor, si no sabes sacarle partido Y teniendo el mejor servidor de no premium, si no sabes sacarle partido a eso, chaval Wow, ¿eh? Wow, Terita No sé, tío, siempre puedes... A ver, iba a decir buscar un sponsor, no, pero... Siempre puedes poner alguna zona VIP o hacer promoción de algún que otro mapa Se puede ganar dinero de muchas formas, tío Y no sé, que no seas capaz de espabilarte y ganar dinero tú solo Es como, wow, ¿sabes? En plan, ¿en serio? Y no sé cuánto cuesta un servidor, sinceramente Porque eso es una... Eso es lo que os iba a decir El chaval este me propuso de yo pagar el servidor O sea, me dio bastantes opciones Yo ser moderador y lo único que tendría que hacer sería grabar algún que otro vídeo dentro del servidor Luego, o sea, lo que quería es que yo formase parte del grupo del servidor ese, ¿no? Entonces, es un servidor que según lo que me ha dicho cuenta con siete modalidades No me ha dicho cuáles, lo cual me parece bastante decepcionante, pero bueno Me había dicho que yo podía ser moderador si hacía contenido dentro del servidor Yo podía tener como más... Bueno, tener más ventaja, ¿no? Por así decirlo, más poder dentro del server Si donaba algo al servidor, o sea, ya estamos hablando de tema dinero Y luego encima podía ser propietario O sea, propietario del server, hacerme propietario del server Si pagaba el server O sea, ¿hola? En plan, ¿en qué momento le cedes a alguien tu server de esa forma? En plan, simplemente si pago el host del server No tenía que pagar nada Ya está, el host del server Y para ti el server es como, guau, se te ha pirado, ¿eh? O sea, si realmente llegaste a ser el top 1 O te arruinaste de una forma brutal O eso no tiene sentido alguno, ¿sabes? Yo le he dicho que no Primero porque el dinero, pues Si a la misma que tenga dinero Pues lo voy a dedicar a mejorar la calidad de mis vídeos A tener un mejor PC Para poder editar mejor y tal Eso está más que claro No lo voy a dedicar a un server Aunque son ofertas que, tal vez en un futuro, ¿no? Si tengo, si me sobra la pasta Pues son ofertas que tal vez pueden molar, ¿no? Pueden gustarme Y son interesantes Pero ahora mismo, evidentemente, pues le he dicho que no La oferta me daba tres opciones Hizo, o sea, las ordenó opción 1, opción 3, opción 2 Cosa que me resultó bastante raro Ya partiendo de ahí Que seguramente, no sé cómo lo hizo Pero no lo escribió justo en el momento O sea, era un copy-paste Mal hecho Porque estaba lleno de faltas de ortografía Pero llenísimo, ¿eh? Llenísimo Cada frase tenía una falta de ortografía No sé si lo hizo No sé si es que Tal vez lo escribió en un documento Word Con una tipografía Que no le permitía colocar tildes Y claro Pues quedó como quedó, ¿no? Quiero pensar, ¿vale? Quiero pensar Quiero pensar que era eso Y no que estaba tratando con un niño de 3 años O sea, yo confío en que Esa gente sí que sabía Aunque, bueno Ya te digo Si no te sabes ganar la vida con un servidor Que es el top 1 Es que si me dices Bueno, es que Claro, tengo un servidor que tiene 100 jugadores al mes ¿Sabes? Entonces, vale 100 jugadores al mes es una ¿Sabes? Una basura Pero... O 100 jugadores diarios Pues entiendo que con 100 jugadores diarios No te puedes ganar la vida Pero si eres el top 1, cabrón Siendo top 1 No vas a tener 100 jugadores diarios Ya te lo digo yo Porque si no Ya no eres el top 1, básicamente Entonces, siendo top 1 Y no sé Y responsabilidad total Por parte del jefe De decir Oye, yo paso de seguir pagando el server Entonces Yo supongo que Se han flipado un poco Y top 1 no era ¿Vale? Top 1 no era Top 1 no era Porque no tiene sentido No No tiene sentido Tener un equipo de desarrolladores Y decir Bueno, lo dejo No, es que no tiene sentido, tío No No me entra en la cabeza Si ha sido así No me entra en la cabeza Yo no lo haría Pero ni de broma Ni de broma O sea, dejar Esa gente vendida En plan Sin darles más alternativas En plan Bueno, voy a dejar esto Lo cierro Y claro Como soy egoísta No os doy ni siquiera El chance De poder seguir vosotros Con el server Sino que lo cierro Y a tomar por sal Como Bueno, pero que feo Que feo está eso, ¿no? O sea Joder Y encima Yo no sé cómo se hizo Pero joder Es que me dicen eso Soy moderador Y de un día para el otro Me dicen Bueno Cierro el servidor Porque ya no voy a jugar Más a Minecraft Y es como What? O sea ¿Qué? Por la cara ¿Sabes? Pero bueno Cada uno toma sus decisiones Hay gente que Le faltan neuronas Por lo que se ve Si es que la historia Es así, ¿eh? Bueno Si la historia es así Ya te lo digo Te faltan neuronas, chaval O sea Pero de calle te faltan, ¿eh? No sé quién eres Así que Bueno, me da bastante igual La verdad Pero si fue así Si es verdad la historia Que yo he leído No sé, tío Háztelo mirar Háztelo mirar Porque tener el top 1 En servidores no premium Y dejarlo así como así Me parece algo bastante Bastante tonto, la verdad Pero claro Entiendo que la gente no premium Tampoco es que vaya a dejar pasta, ¿no? O sea, no vaya a hacer donaciones Ni nada Porque si no tienen Si no tienen el server En plan O sea, si no tienen el server Si no tienen el Minecraft pagado ¿Para qué van a pagar tu server, no? Pero entiendo que sí Que haya gente que sí Que tenga el VIP Y tenga cosas de esas Que no sé Sumogamos que tienes 50 jugadores con el VIP, ¿no? Eres el top 1 50 jugadores con el VIP El VIP, 5 euros Pues oye Eso ya es pasta Que estás pillando, ¿no? No sé hasta qué punto cuesta El server No se lo he preguntado Yo directamente le he dicho Que no Que no estaba interesado Me han dado un montón de ofertas Y cuando digo un montón Son tres Que me parecen un montón Porque han sido muy recientes Las tres prácticamente Han sido todas seguidas En todas en una misma semana De hacer series con subs Ay, con subs O sea, me han dado ofertas De servidores Para hacerlo con vosotros Para que el server de subs Sea mejor Que no sé O sea, coger Es lo que me ha propuesto Literalmente el chico De Oye, coger el servidor este Que era top 1 Que ya no se usa Ya no hace un año Que está desconectado Y usarlo para Mis suscriptores Que yo no sé Qué sentido tiene eso O sea, yo tengo Un servidor Que fue en su momento Top 1 Y madre mía O sea, cojo eso Y sigo haciendo Lo que estaba haciendo El servidor Y mejorarlo Más ¿Sabes? No sé Si fuese el propietario Vaya No lo destinaría A hacer una serie De servidor con subs Y menos en un canal Como el mío Que tengo 5.000 suscriptores No sé Qué sentido tiene eso O sea No sé Qué clase de marketing Es ese Pero 5.000 suscriptores No No vas a conseguir nada ¿Sabes? Creo yo Creo yo Entonces Pues eso Luego me han llegado Otras ofertas De De gente que quiere Que me una A su serie De De youtubers Como que Hay gente De repente Hay un montón de gente Que reúne a youtubers Y Y pues hacen Hacen series He aceptado alguna Bueno Alguna Creo que he aceptado Solo una Y Bueno He aceptado Está un poco en stand-by ¿No? De momento he dicho que sí Pero ya veré ¿Sabes? Está un poco en stand-by Pero es que Joder tío Todo el puto mundo Haciéndome Ofertas De De grabar series Y tal Y es como Pero vamos a ver O sea Estoy flipando ¿Sabes? Aquí ahora de repente Todo el mundo quiere grabar conmigo O Ya no grabar conmigo Si no Es que Si tuviese Más suscriptores Pues lo entiendo Pero Es que tengo 5.000 Macho No No soy aquí Ni el máximo exponente Ni mucho menos ¿Sabes? No soy el máximo exponente De Minecraft Bedrock Ni muchísimo menos Pero No sé O sea A lo mejor Soy más conocido De lo que indica De lo que indica Mi número De Suscriptores ¿No? Yo creo que Tal vez Me conoce más gente De la de De la del Número de suscriptores Que tengo Es decir Que tal vez Mis vídeos Hay gente que los ve Y no está suscrito Así que chicos Suscribiros por favor Que soy un canal pequeño Y motiva ¿Vale? Motiva a ver Cómo suben Las subs Y sobre todo Sí Motiva Sobre todo Para que recibáis Las notificaciones Y tal Pero claro O sea Que me envía gente En plan Ofertas De ir con ellos Y tal Hacer una serie Así La mayoría han sido De técnicos De series técnicas Y tal De que lo pagan Todo ellos Lo cual Me parece bien No Yo es lo que haría O sea Si hago un servidor De youtubers Pues lo organizo yo Y lo pago todo yo Evidentemente Pero No sé Me resulta raro No sé Es que no No sé O sea Tengo 5.000 subs No 400.000 ¿Me entiendes? No sé Hasta qué punto Sales ganando Pero bueno Gente Voy a dejar el vídeo por aquí Bueno ahora lo estaréis viendo en negro Porque sois un normal Y he apagado la cámara Antes de O sea He estado revisando el vídeo Y he apagado la cámara Sin despedirme Así que nada Me despido aquí Espero que os haya gustado Chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Bueno nos vemos En la próxima Señores y señoras